El frente frío número 10 y la primera tormenta invernal recrudecieron en Zacatecas los descensos de la temperatura al disminuir hasta 2 grados centígrados y provocar la presencia de nubosidad intensa y brisa. Menos 2 grados centígrados es la temperatura más baja que durante la mañana de este martes 13 de noviembre se presentó en el municipio de Villa de Cos, confirmó el informe meteorológico enviado por la Comisión Nacional del Agua Zacatecas. Por su parte, la aerolínea Aeroméxico tuvo que cancelar la salida de su vuelo de las 6 horas que impidió el despegue de la nave. El reporte climatológico pronostica temperaturas de 11 a menos 2 grados centígrados. Con información e imágenes de Mari Chávez, corresponsal en Zacatecas, Notimex.